Hola, hola que tal ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bueno, vamos a esperar a que la gente se vaya conectando Vamos a esperar a que todos se vayan conectando Hoy tenemos un en vivo con Ramón Freire La verdad que Ramón es una persona que la conocí hace poco Por un alumno y me encanta Porque es un hombre muy muy despierto Que la verdad me río mucho con él Por la forma que expresa lo que expresa Y bueno, hay que tener mucha valentía para expresar las cosas que él expresa La verdad, así que mucha mucha admiración también por eso Porque sobre todo en estos momentos tan complejos Tener valentía no es fácil, no es sencillo En realidad no es para nada sencillo Así que lo admiro también por eso Vamos a ver si... Ah, ya está conectado Ramón Ahí está A ver si te llega la invitación Ahí te acabo de aceptar Ahí está Ahí está Ay, esperemos que ande bien mi internet No será mi internet, ¿no? Será mi internet Alguien que me puede decir si yo me escucho O para saber si es mi internet O qué es lo que está pasando con la conexión Estas cosas igual pueden llegar a pasar No me parecen ni siquiera extrañas Porque cuando uno quiere complotarse para hacer el bien De alguna forma puede pasar esto Hola Ramón Hola, hola Hola, hola ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Bien ¿Me escuchás bien? Sí 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 ¿Con delay puede ser? Con delay Con un poco de delay No sé por qué está pasando esto Ramón Porque el internet Todo el día funcionó perfectamente bien Y justo estaba diciendo Que este tipo de situaciones pueden pasar Cuando uno se complota para hacer el bien Así que bueno Espero que podamos continuarla Pero la verdad que Esto ya me ha pasado en otras situaciones Por eso lo digo De modo chiste Pero no es chiste Puede ser totalmente real Totalmente a propósito De alguna forma Bueno Ramón La verdad que un placer Tenerte por aquí Te conocí hace poco por un alumno Y bueno Estuve ahí viendo también tus últimos videos Con todo lo que estuviste comentando Sobre la situación Bueno, lo que está pasando ahora actualmente Sí Bien Y bueno La verdad que es preocupante Me interesaría saber si Bueno, qué nos querés contar en realidad Si tenés ganas de contar algo más Me imagino que acá toda la gente Que nos está mirando Ya también vieron tus videos Y estamos todos al tanto Pero Bueno, no sé si querés hacer Alguna cuestión sobre No sé Por ejemplo las vacunas O sobre la situación actual Algo que quieras contar Voy a hablar lo que está pasando en Argentina Dale Con el doctor Mariano 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 Que viene recorriendo Argentina Desde septiembre a caballo Y ayer se juntaron en la plaza de Rosario Una plaza emblemática En la plaza de Rosario Se inyectó una vacuna Y se murió Bien Entonces se iban a juntar ahí A hablar de estos fenómenos Y también iban a hablar De ese lugar en particular Rosario Un foco de tráfico de órganos De tráfico de drogas Trata de Blancas Venta de gente Y de niñas Y de niñas Y todo